¡Agrupación! ¡Atención! ¡Firme! ¡Posición de descanso! ¡A distribución! ¡Cuidado! ¡Vamos a llevar al respeto a la población! Dicen que nos ven, que hayan puro... Y a los pacientes, no permitieron hacer dediciones en gran cantidad. La actividad que se hizo a esas capturas... Entonces, en ese marco vamos ahorita a desarrollar la actividad. ¿Cómo que ya no hubiera operado otra vez en esa zona? Pero, ¿cómo hay que ir a las dos guías para que les... Se le van a poner dos guías por cada grupo de ustedes. Ellos llevan los perfiles. Este equipo, como lo habíamos nombrado, cierra el palacio. Tres pasos al frente, mar. Bueno, entiendo yo que nos procedemos en el bus que traen ustedes. Gracias. 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 Gracias.